¡Ey! ¡Ey! Solo te veo, solo te deseo ¡Ey! Mira Sofía Sigo en tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo Dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo Mira Sofía Sigo en tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo ¡Ey! Solo te veo, solo te deseo ¡Ey! Mira Sofía Sigo en tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo Dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo Mira Sofía Sigo en tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo en tu mirada, Sofía Sigo en tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía Sigo en tu mirada, sigo, sin tu mirada Dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira Sofía Sigo en tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo Dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo Mira Sofía Sigo en tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía